Voy a ponerte una trampa, será una trampa de amor Será una trampa bonita, una trampa segura, una trampa de amor Porque yo te quiero mucho, pero pienso que tú no Quieres que sea un poquito, o dame un besito, o te lo doy yo Voy a ponerte una trampa, será una trampa de amor Será una trampa segura, una trampa bonita, una trampa de amor Voy a ponerte una trampa, será una trampa de amor Será una trampa segura, una trampa bonita, una trampa de amor Voy a ponerte una trampa, será una trampa de amor Será una trampa segura, una trampa bonita, una trampa de amor Porque yo te quiero mucho, pero pienso que tú no Quieres que sea un poquito, o dame un besito, o te lo doy yo Voy a ponerte una trampa, será una trampa de amor Será una trampa segura, una trampa bonita, una trampa de amor Voy a ponerte una trampa, será una trampa de amor Será una trampa segura, una trampa bonita, una trampa de amor ¡Carol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Pura alegría! ¡No! 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 Gracias por ver el video.